Música Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas Y una nueva aventura Nos encontramos en el municipio de Tepehuacán de Guerrero Hoy nos enfocaremos en visitar La cascada de Santuyelda y Otempo Acompáñenos al recorrido Bueno amigos nos vemos por alla Bueno amigos hemos llegado a la entrada Donde se encuentra la cascada Aquí en San Miguel de Ayotempa Y a darle A darle Porque el camino si esta muy largo Aquí nos cuenta el guia Que es aproximadamente media hora de camino Entre media hora y 25 Y depende de como caminemos Si vamos corriendo nos aventamos unos 15 minutos Y si vamos a paso lento Unos 40 minutos O media No se escucha el aire No se escucha el aire Escucha el aire Ya Sigamos Es que no estaba comenzando nuestro guia Que este Que Te enfocas a este lado A ver De que lado esta Nuestro guia Susano Barrera Gonzales Allá me la ni siquiera se detuvo Creo que tiene prisa Vamonos De hecho nos comentaba que en temporadas de calor Por los árboles aquí no se siente mucho el calor Chavo tenemos que subir y bajar Mira De este lado esta Hechita Se colgó Ya soltó su Acaso me pega con Aquí Desde aquí Agarró Y se aventó Así como Tarzán Ahí está Un año pasado Que En la ciudad Que Entró Ajá Llegaron Coyotes 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 Pero no No cerca Están por ahí Están entre las montañas No Las montañas Hay Clases de víboras Hay Clases de víboras Víboras Las más Las que no me gustan Las más Son Llegar Maguaquite Los demás Maguaquite Y otros Se dan La Dos Cisionera Una Delgadita Verde También Se dan Otra La Tetecoa El Meclapí El Quillo Están Dos Clases De La Víbora De Coralillo Hay Hay Una Que Es Con Franjas Amarillas Y Otra Con Franjas Rojas Es Más Peligrosa La De Franjas Rojas Que La De Franjas Amarillas Con Camas Venenosa De De Animales De De El Montez Hay un gato monté, el placoache, el pepón, el mapache. Hay gran variedad de fauna. Vamos a descansar subiendo al cerro. En el transcurso del camino nos encontramos al señor. Este es el dueño de este pedazo, de este cafetal que ven aquí, de este lado. ¿Cómo se llama? J. Vianney Paldo Hernández. J. Vianney Paldo Hernández. O José como quieras decir. Vemos que usted está limpiando sus plantas. ¿Caltura? Sí es el café Mendoagneario Catturras. ¿Cómo se llama ese? J. Vianney Paldo Hernández. J. Vianney Paldo Hernández. ¿Qué diferencia tiene este café? S. Vianney Paldo Hernández. El criollo da menos y tarda más tiempo y el café se desarrolla en menos tiempo y produce rápido. ¿Es el que estamos viendo aquí? El amarillo. ¿Usted sabe de los cafés entre el amarillo y el rojo? ¿Sabe más sabroso? El criollo tiene más fuerza, el amarillo un poco más leve. Pero se ha revuelto y ahí se va. Sabe un café pero rico. Ya tengo un poco de seco. ¿Ya es a punto de...? Esto viernes falta para mascar. Le faltan dos o tres azuleadas. De hecho ya trae unos secos. Entre rojo y amarillo, ¿no? Sí. Ah. Este... ¿Cuántos matos de...? Tengo como mil plantas. ¿Mil plantas? Y tengo otro cafetal acá en el arroyo que está igual. Tiene más que en el puente. ¿Los plantillos? Sí. Se ve que están en buen estado las plantas, ¿no? Tiene un hectáreo de café. Está igual. Sí. Y... A mí me gusta. Sí. Ese fue mi patrimonio. Ah, por eso usted todavía sigue observando ese trabajo, ¿no? Sí. Se sigue dando, claro. Sí. Ese fue mi patrimonio desde que pico hoy. Sembré el café. Sí. Sí. Cosecha y... Yo ya tengo ya mi 70 y... Digo, 69. Ah. Sí son los 70. Y aún sigue trabajando, trabajando, cosechando, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ahorita qué es lo que vino a hacer más o menos nos puede especificar? ¿Vino a limpiar o vino a escarrar o algo? No limpian por allá. A derramar árboles. Ya que el aire está fuerte. Sí, se escucha. Y como ahorita me comentaba que puede caer una rama, ¿no? Sí, sí. Y peligro. Sí. Hay que tener cuidado. Sí. Por ahí si ven que sopla fuerte, ocurre en una cueva. En una cueva, ¿no? En una cueva, ¿no? Bueno. De hecho, ahorita vamos a dirección a la cascada. A la cascada. Bueno, nos dio mucho gusto saludarlo. Igual gracias. Que siga trabajando. Que siga. Que siga su trabajo. Bueno. Hasta luego, José. Amigos, sigamos. La caminata. Nuestro guía nos está esperando. Bien. Gracias. Amigos, en el transcurso del camino nos encontramos con una... Cueva. Solo que hemos llegado a este lugar nada más en el transcurso del camino. En el camino. Ajá. Y que se ve muy... Fantástica. Muy bonito, sí. Muy padre, muy bonita. Y que aprovechamos para descansar un rato. ¿Por qué? Porque venimos caminando en una vereda muy empicada. ¿Se dan cuenta de aquí? Ahí están las huellas. Ahí están las huellas. Alguien se cayó. Jeje. Seguimos aquí porque está muy... Está muy... Ay. Ya. 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 Les juro que me tienen... Me están temblando las piernas. De tanto caminar. Estamos escuchando cómo caen. Ah. Se apagó. De hecho, aquí tiene un nombre. ¿Cómo? Aquí le dicen las pailas. ¿Pailas? Pailas. ¿Por qué es el nombre? Por las dos cosas que están ahí. Por las dos cosas. Ajá. Por esta y esta. Pailas se llama. Así le dicen. Le dicen. Ajá. El lugar es reconocido como las pailas. Sí. Ahí está. Sí. Sí. Ahí está. Es que no se puede ver. Sigamos amigos. Lo que puedo ver es que la calle se entiende. Estamos atravesando. ¿Un tronco? Un puente. Un tronco. ¿No? Un tronco o eso. O es un árbol. Un puente. Sí. Este es un... ¿Qué es? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Esta es la famosa palmilla que se usa en Chantolo, para adornar los altares. ¿Arcos o altares? Aquí está. El árbol se llama álamo porque es el que mantiene fría el agua. Yo hace rato toqué el agua y está bien fría. Y ha de medir unos... ¿Cuánto? ¿Cien metros? No. ¿Como unos cien metros? Algo así. Sí, porque está muy alto. ¿Dónde está la cascada? Ya. Sí, ya. No, yo me quedé así. Me quedé sin palabras. Es muy bello. Prácticamente muy hermoso. Desde allá... Hasta... Hasta la parte de abajo. Esta es una vista desde abajo. Sorprendente, ¿no? Sí, eh. Impactado, amigo. ¿Qué opinas, Cruz? Ven, tómalos a ver. ¿Qué opinas? Pues... Igual me quedé muy... Muy impactado al ver esta... Maravillosa cascada. La verdad, eh. Ahí andan unos, ¿sí? Aquella pequeña cueva. Amigos, también... Estamos aquí en una... ¿Cómo se diría? Es una pequeña gruta, ¿no? Que... Que es... Si te metes... Sales del lado de la cascada. Vamos a meterlo. Es cierto, eh. No, pero es que yo estoy muy alto. Amigos, este... Vamos a pasarnos la parte de arriba de la cascada. Amigos... Con cuidado, camarógrafo. Ya se metió. Hace un año... ¿No? Casi viejo. Así tienes que... Tienes que ensuciarte. Sí, sí. Te acabamos de ir para ganar unas botas. ¡Ah, no! En el lodo. Esos... Pira a caliza. Pira a caliza. Mira, aquí son las botitas. Mira donde está pitando el lodo. ¡Ay! Me pegué. Mira, ahí es donde está. ¿Dónde? Mira aquí. ¿Dónde está cociendo? Mira, este es más. Mira. No, man. Está bien padre. ¡Ay! Está bien fría el agua. Sí. ¡Taminale! Es la que se toma. ¿Ah, es la que se toma? Es la que se filtra de acá. Ah. Mira, amigos. Estamos en esta parte. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Porque voy a tomar agua. Le voy a decir. Está bien fría, eh. ¿Qué tal está? Está bien rica, eh. Está bien rica, eh. Está rica. Está bien rica. Lo que dice. ¿Ya? No manches. Sí. La cesta. La cesta. La cesta. No, no está mucho. No, pero está bien rica. ¿Pasó? Ya. Vamos. Ya lo picó. Mira, hay otra. Otro agujero. Ahí sigue el agujero. Véanse. A ver. No, no hay. Aquí está otro obstaculón. Le voy a dar. 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 Amigo, enfocame, no. Le voy a dar. Vamonos. Vamonos. Le voy a dar. No importa. Pues ya nos ennodamos. Ya. Y ya. Amigos. Chequen lo sorprendente. Mira, para. Para llegar a la cascada ¿Eso para dónde es? Para la cascada de la parte de arriba Yo voy gateando Y esto es solo la mitad Si se dan cuenta que en la parte de abajo Más o menos calculados son 200 metros Y estamos más o menos a la mitad de la cascada Más o menos Más o menos ¿Aquí no hay murciélagos? No ¿Cómo se ve? Pero son Acá no me alumbres Miren amigos Esto es sorprendente ¿No? Le comento al chavo que le dejo a nosotros Que acá Aún sirve Pero está muy angustito Y no vamos a quedar atrapados A lo mejor no Miren compañero De hecho si se puede Bueno yo si puedo entrar hasta ahí Pero nosotros no, estamos muy gorditos Sí, se puede No, no se puede A ver vamos a ver el guía A ver ¿Me trae alguien? Bueno como él ha venido varias veces Que esté a mi vuelo A ver si puede ¿A dónde sale? A ver camarógrafo si me puede seguir Para ver el guía donde se mete A ver Ya no me han venido a este hogar No Ah, miren termina aquí la cueva Se ve como que si fuera oro Pero no es oro Pero no es oro Es agua Es agua filtrada Si la lumbre está hacia allá Se ve como si fuera oro No es oro Si no que es agua filtrada Acá la lumbre Pero a ver Le seguimos Le seguimos Pues Vamos para atrás ¿Se vejo? Ahí Vamos Yo Yo lo creo Pero Acapar aquí Y en acapar también una noche Dos noches Y luego se la Está bonito Sí, pues está padre Está bonito Es que Hay agua, te bañas Vamos Seguimos Gracias a nuestro guía Que nos trajo a conocer este bello lugar Aquí tenemos a Susano Barrera Algo que guste decirle a nuestros amigos de YouTube Bueno, por mi parte es todo el recorrido El recorrido se cuenta con 40 minutos de curso Más este Es muy bonito el paisaje que se ve en el recorrido Contamos con una gran extensión de árboles y de gran fauna que hay todavía Este, bueno, más que nada invitarles a todas las personas que vean este video Invitarles de esta gran manera Que puedan, si pueden asistir a esta comunidad Este, situada en Situada en San Miguel Ayotempa Perteneciente a Tepoacán de Guerrero Hidalgo Entonces estaremos esperando Y esperamos que les haya gustado Les haya encantado este La cultura que hay aquí Para mi eso es todo Bueno chavales Hemos llegado al final de nuestro video No olviden suscribirse Darle like Compartir Y activar la campanita de notificaciones Para cuando subamos el siguiente video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Por mi parte será todo chavales Y hasta el próximo video Hasta luego